¿Qué es el proyecto CITIS CIMANFAYA? El proyecto CITIS CIMANFAYA es un proyecto de demostración tecnológica mediante el cual pretendemos hacer transferencia de tecnología desde la Universidad de Carlos III para demostrar que técnicamente es posible que un vehículo con el máximo nivel de autonomía previsto, un nivel 5, sin ningún responsable de sus mandos, pueda circular en un entorno complejo. Con respecto a lo ya existente, aporta dos cosas, sobre todo que trabajamos con un autobús con total nivel de automatización y sin puesto de conducción, y dos, que lo hacemos sobre la ruta de los volcanes de CITIS CIMANFAYA, que es una de las rutas más complicadas sobre las que puede trabajar un autobús autónomo. El nivel 5 viene adjudicado por la inexistencia ya de un conductor. Va a ser el primer nivel 5 que de verdad circule, en el que van a poder montar en un entorno turístico las personas que vayan a visitar el Parque Nacional de CITIS CIMANFAYA. Uno de los principales retos tecnológicos que tenemos de este proyecto es que se va a producir en una montaña. Esta montaña es un elemento no estructurado, como puede ser, por ejemplo, una ciudad, y eso implica problemas en cuanto a la localización del propio vehículo en la montaña. Necesitamos utilizar unos algoritmos bastante complejos para poder localizarnos en el entorno y que el propio autobús sea capaz de navegar de un punto a otro sin salirse de la ruta. Otro de los retos tecnológicos también es el control que tiene el autobús. Allí existen unas cuestas muy escarpadas y necesitamos estar completamente seguros que el vehículo sea capaz de subir y bajar sin ningún problema. A nivel medioambiental repercute porque forma parte de la estrategia que tiene el Cabildo de Lanzarote para modernizar su flota de autobuses y hacer que todos sean eléctricos y no contaminantes en la ruta de los volcanes. La segunda gran ventaja es que nuestro sistema de inteligencia artificial y nuestro sistema de percepción permite optimizar los consumos en la ruta. Es decir, un vehículo eléctrico conducido por una persona no sería tan eficaz como lo va a ser nuestro sistema con una navegación predictiva adaptada en cada momento a las circunstancias que nos encontremos en la ruta. La participación de la universidad ha consistido en el desarrollo de todos los sistemas de automatización, es decir, percepción y control que permiten que el autobús se traslade de manera autónoma a lo largo de la ruta de los volcanes. Fundamentalmente nosotros estamos haciendo la transferencia de la tecnología. Hay grupos de la universidad que llevan investigando más de 10 años en estos temas. Desde el Instituto de Investigación, el Instituto de Seguridad de Vehículos Automóviles de la universidad donde estamos pilotando este proyecto, están interviniendo personas de grupos de investigación de automática y control, grupos de ingeniería mecánica y grupos de informática. Las líneas futuras de investigación es implantarlo en otras rutas como en otros tipos de parques naturales como el de Segóbriga y también nosotros andamos muy preocupados en lo que es la homologación de vehículos autónomos, que lo que permitirá es proporcionar las certificaciones oportunas para que vehículos de este tipo de automatización puedan desplazarse por las carreteras de España sin ningún problema y con el máximo nivel de seguridad. Esperamos tener una aportación fundamental en el sentido de desarrollar procedimientos que permitan evaluar vehículos autónomos en el futuro.